Según sugiere una revisión sistemática de casi un centenar de estudios científicos, con un total de 2 millones de personas, comer 800 gramos de frutas y verduras diariamente disminuye un 31% el riesgo de morir de forma prematura. El nuevo trabajo concluye que la ingesta de 800 gramos diarios está asociada a una reducción del 24% del riesgo de padecer cardiopatías, del 33% de sufrir un ictus anteriormente llamado ACV, del 28% de tener enfermedades cardiovasculares y del 13% de vivir o padecer un cáncer. El estudio calcula los riesgos en comparación con no comer habitualmente frutas y verduras. El trabajo, liderado por el epidemiólogo noruego Dakt Fin Aoun del Imperial College de Londres, recomienda el consumo diario de 10 raciones de 80 gramos de frutas y verduras, pues asegura que el consumir manzanas, peras, cítricos, verduras de hoja como la lechuga y las espinacas, y crucíferas como el brócoli, coliflor y nabos, están asociadas a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad prematura, mientras que las verduras amarillas y verdes como la calabaza, zanahoria, calabacín, tomates y de nuevo las crucíferas, están asociadas a un menor riesgo de padecer cáncer en general. La revisión publicada en la revista especializada International Journal of Epidemiology, afirma que de confirmarse los efectos que sugieren las asociaciones estadísticas observadas, hasta 7.8 millones de muertes prematuras en 2013, se podrían atribuir a comer menos de 800 gramos diarios de frutas y verduras. ¡Gracias!